Hola, buenas querido o querida, aquí Jordi Boo. Hoy hablaremos sobre cómo calmar y eliminar la ansiedad con este ejercicio de aceptación. Y si llevas tiempo sintiendo ansiedad, sufriendo en silencio, sintiendo, pues, viviendo con ese malestar, quédate en este vídeo porque te prometo que voy a hacer lo máximo que yo pueda para ayudarte con este tema. Te voy a explicar tres conceptos que podrás aplicar desde este momento. Y es que llevo un montonazo de años enseñando a muchísimas personas cómo mejorar el tema de la ansiedad, así que tú también puedes mejorar en ello si realmente quieres. Hoy hablaremos sobre tres cosas. Número uno, hablaremos sobre el concepto, la frase más importante para que empieces a mejorar la ansiedad. Número dos, vamos a hablar sobre el cuento, la historia del león, del león de la ansiedad, del bebé de la ansiedad, para que entendamos cómo funciona esto. Y número tres, vamos a hacer juntos este ejercicio de aceptación, que suele ser el primer paso para empezar a curarte de la ansiedad. Así que, bueno, vamos para allá. Número uno, la clave más importante para superar la ansiedad, el concepto más importante, es que la evitación a corto plazo de la ansiedad conduce a un mantenimiento a largo plazo de la ansiedad. Esto significa que si cada vez que tú tienes ansiedad, ¿vale?, a corto plazo, si lo que tú haces es intentar evitarla, intentar evitar ese estresor que te causa ansiedad, si lo que haces es escapar, lo que va a ocurrir a largo plazo, en los siguientes meses o años, es que esa ansiedad se va a mantener igual o peor. Cuando escapas, la ansiedad se hace más grande. Pongamos un ejemplo de Alberto. Alberto es un hombre con ansiedad social. Él está caminando por la calle tranquilamente, y luego entra a una sala donde tiene que hacer una entrevista, entra en la sala y está llena de gente. Y Alberto entra allí, mira a toda la gente que hay en la sala, da dos pasos dentro, y su cerebro ya empieza a generar ansiedad. Empieza a sentir esos latidos en el corazón, y lo que hace Alberto es irse de la sala. Dice, bueno, vamos a cortar el plan, salimos, nos vamos a la calle, ya está lejos de esa sala, ya está con el aire fresco, y se empieza a calmar. Ya se calma, ya está mejor, su ansiedad ha bajado. Lo que ocurre es que Alberto, la siguiente vez en el futuro, que vuelva a entrar a otra sala llena de gente, su reacción de ansiedad va a ser igual o peor, porque su cerebro está reforzando la noción de que las personas, demasiada gente, el rechazo, esto es peligroso. Su cerebro tiene asociado peligro con las personas, y si él sigue escapándose, esa ansiedad solo se hace peor. Entonces, si Alberto quisiera solucionar este tema para sentirse libre, y quiere resolver la ansiedad social, el trabajo que haríamos sería una exposición repetida a estar entre personas, en salas, en distintas situaciones, hasta que su cerebro se vaya reentrenando de que, oye, esto es una falsa alarma, ¿vale? Porque tu cerebro te intenta proteger, por eso te da la ansiedad. Pero si tú te expones continuamente, pues entonces el cerebro entenderá que, oye, estamos a salvo, ¿vale? Se empieza a reentrenar, lo fuerzas a reentrenarse, mediante la exposición. Por lo tanto, lo opuesto al concepto que os he dado al principio, también es cierto. Es decir, si tú, al corto plazo, afrontas, te expones a aquello que te da ansiedad, o simplemente lo aceptas, en lugar de escaparte, a medio y largo plazo, esa ansiedad se va a hacer mucho más pequeña hasta desaparecer. Y la clave empieza por aquí, por no escapar el malestar o la emoción negativa de la ansiedad. Empieza por ese pequeño concepto tan importante. Y esto es algo que puedes empezar desde ya mismo. Y hoy lo vamos a hacer, al final, en el tercer punto, lo vamos a hacer. Dibujemos ahora la metáfora. Hablemos del cuento del bebé león de la ansiedad. Esto te va a dar la imagen aún más clara de cómo cuando escapas, tu ansiedad se hace más grande. Imagínate que tú estás en tu casa, encerrado en tu casa, con un bebé león, ¿vale? Un bebé león pequeñito. Y bueno, pues ese bebé león es mono, o sea, te cae bien, pero te da un poco de respeto, te da miedo, porque tiene garras, tiene colmillos. Y bueno, el bebé león se acerca a ti y te gruñe. Y tú te quedas un poco como, ¿querrá comida, querrá carne o me quiere atacar? Estás incierto, te vas a la nevera, coges un trozo de carne, se lo das al bebé león, el bebé león se come la carne y luego se va. Está satisfecho, se va y te deja tranquilo. Hasta que vuelve a venir más tarde, un poquito más grande, porque el bebé león ha crecido, ¿no? Y te gruñe, esta vez un poco más fuerte, porque está más grande, tiene más voz, tú te asustas un poco más y le das un bistec entero. Y así empieza este círculo. Empieza este círculo en el que tú aprendes que, uy, cuando el bebé león me gruñe o me ruge, yo, para que deje de hacerlo, yo le doy comida, yo le doy un bistec. Luego, lo que ocurre es que el bebé león, cada vez que lo alimenta, se hace más grande, se hace más fuerte y cada vez que te gruñe, te asustas aún más. Y esto ocurre muchas veces con la ansiedad. Y es que la comida que tú le das al león de la ansiedad, ese pedazo de carne, pues en la vida real lo que es, es la evitación. Y es que cada vez que tú escapas de la ansiedad, de cualquier cosa que te dé ansiedad, tú estás alimentando al león de la ansiedad. Se va haciendo cada vez más fuerte, te va asustando cada vez más, hasta que entras en este ciclo. Entonces, el objetivo, en esta metáfora, en este mundo imaginario, tu objetivo es hacer que el león de la ansiedad se muera de hambre. Tú no le vas a dar más alimento a partir de hoy, tú no alimentas más al león de la ansiedad. ¿Y cómo haces esto? Dejando de escapar. Respirando profundamente y reclamando tu lugar, tu presencia. Dices, estoy yo aquí. Respiras y no vas a escapar. Ni te vas a ir a ningún sitio, ni nada. Y muchas veces, esta ansiedad de la que hablamos, a lo mejor no es ansiedad social. Es una ansiedad que viene dentro de ti por tus pensamientos, por la incertidumbre del futuro, que hablaremos más en el futuro sobre esto. Pero la incertidumbre de lo que pueda pasar en el futuro, miedos, de las decisiones tomadas, etc. Y todo esto te puede generar ansiedad. Entonces, en este caso, lo que tienes que hacer es el equivalente. En lugar de escapar, es respirar, estar en un lugar tranquilo y sentir esas emociones. Y esto es lo que vamos a hacer ahora en el siguiente ejercicio. Lo que no debes hacer es ponerte en modo análisis. Bueno, vamos a... Si te pones ahí en la cabeza y te pones con pensamientos excesivos, esto tampoco ayuda. Afrontar la ansiedad significa afrontar el malestar. Afrontar las sensaciones del pecho, en el cuerpo, el nerviosismo... Significa... respirar, estar aquí en tu presencia, sentir estas emociones negativas y sin escaparte. Estar allí. Así que vamos a hacer esto en la parte 3. Paso número 3. Vamos a hacer juntos el ejercicio de aceptación de la ansiedad. Vamos a hacerlo juntos durante un periodo corto de tiempo y yo quiero que aprendas este concepto y lo utilices para ti mismo, para ti misma. Que tú misma lo apliques y si hoy mismo pues sufres mucha ansiedad, pues aplícalo hoy mismo. ¿Vale? Esto es una herramienta que tú te llevas, te la vas a hacer tuya, utiliza tu intuición y lo utilizas. Así que bueno, hay un concepto y es que no querer sentir la ansiedad, querer escapar del malestar que sientes ahora, es prolongar la ansiedad. Como ya hemos dicho. Entonces, en el fondo hemos olvidado, no somos conscientes del poder regenerativo y curativo que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestra mente y muchas veces si solamente respiráramos profundamente y simplemente dejáramos que nuestro cuerpo sanara la ansiedad, pues estaríamos mucho más descansados y estaríamos mucho más saludables. Lo que pasa que nosotros mismos no dejamos que nuestro cuerpo se sane, porque estamos allí con pensamientos, estamos en tensión constante. Así que bueno, te voy a invitar a repetir dos frases mientras tú estás en un lugar tranquilo. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Tú te vas a tu habitación, cierras las persianas, hay cierta oscuridad, estás... incluso te puedes sentar en el suelo si quieres, te sientas en el suelo, está oscuro, está cerrado, estás tú solo. La cuestión es enfatizar esta sensación de que estés tú sola, tú solo, en tu habitación, en el suelo, sentado, en un cuarto oscuro, tú contigo mismo. Queremos enfatizar eso. Entonces simplemente repítete estas frases. La frase número uno es así es como me siento y está bien. Así es como me siento y está bien. Y mientras dices eso, ¿vale? Esto lo harás en un momento donde estés sintiendo algún tipo de malestar grande, ya sea de ansiedad, ya sea de nerviosismo, preocupación. Te vas allí, a la sala. Así es como me siento y está bien. Y lo dices mientras respires de forma profunda, mientras conectas con esa emoción, mientras... Y repites esa frase cada vez conectando más con el significado de esas palabras. Así es como me siento y está bien. A lo mejor al principio no te lo crees. Dices, bueno, repito esto porque me lo dijo Jordi, pero bueno, a medida que lo repitas, conecta más con el significado. Así es como me siento y está bien. Y lo puedes decir o te lo puedes decir mentalmente también, ¿vale? Al final no importa. Y luego te invito a decir otra frase y es dejo que mi cuerpo haga su trabajo. Permito que mi mente se sane. Dejo que mi cuerpo haga su trabajo. Dejo que mi mente haga su trabajo. Lo que decimos con esta frase es que tú entiendes que cuando tú te relajas, cuando tú no escapas, cuando tú te dejas sentir esas emociones tan negativas, ¿vale? Ese malestar tan profundo, cuando simplemente lo dejas sentir, incluso te dejas pues llorar, sacarlo. lo que está haciendo tu cuerpo es sanarse, es regenerarse a sí mismo. Porque muchas veces a nivel mental pues estamos luchando, estamos luchando para no sentir y de hecho el tema de pensar demasiado es para no sentir. Es una especie de evasión y ¿qué hemos dicho? Que la evasión acrecenta la ansiedad. Así que no más pensar sobre pensar sobre analizar porque eso es evadir y vamos simplemente pues a irnos a la emoción. Este ejercicio es muy potente, a mí personalmente me fue muy bien cuando estaba al principio de mi etapa de ansiedad y te invito a probarlo, realmente pruébalo porque ya sabes, si estás sufriendo de ansiedad no te queda otra. ¿Quieres sufrir? ¿Quieres seguir sufriendo? O vamos a probar esto, no pierdes nada en probarlo, ¿no? Yo te invito pues a hacerlo. Así que bueno, súper rápido, te vas a un sitio donde estés solo, donde estés sola, donde te sientas seguro, te puedes sentar en el suelo, te puedes sentar en una mesa donde quieras, yo lo hacía en el suelo, te sientas en el suelo, ¿vale? En un sitio donde a lo mejor puedes hacerlo en la oscuridad si quieres para estar aún más con tus pensamientos y tú solo y allí pues respiras profundamente, estás totalmente allí y conecta con la emoción antes de nada, conectas con el malestar porque lo harás en un momento donde haya malestar, donde haya ansiedad, conectas con esa emoción y empiezas a decirte la frase así es como me siento y está bien, así es como me siento y está bien. Lo dices, a lo mejor lo dices mentalmente y repites esa frase conectando con la emoción, con el significado real, realmente conectando con la verdad de esa frase y después vuelves a decir dejo que mi cuerpo haga su trabajo o dejo que mi mente se sane. Al final es como que es como decir ya no voy a interferir en lo que está ocurriendo, no voy a interferir, voy a dejar que mi cuerpo haga su trabajo y ¿qué hará tu cuerpo? Pues empezar a equilibrarse por sí mismo ya que nuestro cuerpo pues puede hacer eso. Al final este ejercicio es directamente tener una cita íntima con el malestar, con la ansiedad, mirándola a los ojos, abrazándola y estando allí. Es una cita aburrida pero es una cita necesaria, importante. Así que bueno, espero que este vídeo te ayude de alguna forma. Si es así, te invito a darle un me gusta, a compartir este vídeo. Si tienes alguna persona en tu vida que tiene ansiedad se la puedes mandar por WhatsApp, por Facebook, este vídeo y ya está. Muchísimas gracias por estar allí y un fuerte abrazo.